Nuestra principal cosa de fabricación son los nachos, los productos de maíz. Ahora mismo más que nada estamos exportando a Suiza, Suecia, un poco de Holanda, más que nada a Europa. Nos gusta vivir por aquí y más importante tener las materias primas cerca. Nuestras materias primas son de esta zona, o de Cádiz o de Sevilla. Nosotros nos gusta tener maíz que está naturalmente secado al sol. Aquí en agosto se seca todo naturalmente. Sal marina, que es de esta zona, y el aceite de girasol, que también es de esta zona. Empecé este negocio junto con mi hermano, que había venido aquí a abrir un restaurante mexicano. Y en verdad es a donde empezamos a hacer los nachos, era para el propio restaurante. Y ya era el 96 que ya empezamos de verdad a producir nachos, a ponerlos en paquetes y tratar de sacarlos a venta al público. La gente me dice, pero eso es maíz, aquí nadie va a comer eso, es para los cochinos y no sé qué. No era vender un producto a la gente, era vender un concepto y una moda de vida a la gente. El mercado ha ido cambiando y ya hay poca gente que no sabe lo que es un nacho. Empresa familiar. Yo y mi mujer, que siempre hemos trabajado juntos en la empresa, mis dos hijos que también trabajan en la empresa con nosotros. Tenemos mucho más recorrido que queremos hacer. Tienes que tener confianza en lo que tú estás haciendo y no estar pensando y consumido por la posibilidad de fracaso, porque entonces nunca vas a llegar.